Al menos tres personas murieron y cientos de miles se quedaron sin electricidad este viernes debido a fuertes tormentas. Ráfagas de viento de más de 40 millas por hora azotaron partes del noreste. A los fuertes vientos se sumaron al menos dos pies de nieve en el norte de Nueva Inglaterra. Más de 300.000 hogares y empresas amanecieron sin electricidad en Maine y en New Hampshire. Estos cortes eléctricos dejan a muchas personas sin calefacción tras la tormenta que cubre la región con nieve. El tránsito ha sido delimitado por la caída de árboles. Gracias por ver el video.